Luego de que la campaña de Donald Trump descubriera que Kamala Harris jamás trabajó en su juventura en McDonald's, como afirma la candidata presidencial demócrata, el exmandatario se infundó un delantal, cocinó papas fritas y entregó órdenes de comida por la ventanilla de un restaurante en Pensilvania. Sorprendidos, quedaron los clientes al ver a Trump en la ventanilla y aprovecharon la ocasión para conversar con él, mientras que más de mil personas acudieron al restaurante cuando la noticia se corrió rápidamente.